y aquí estamos en la playa maravilloso lugar para entrenar y por supuesto que vamos a entrenar nuestras piernas así que acompáñame con una pesa como ésta por supuesto porque con la ayuda de la arena y una pesa de active life nuestros amigos de máquinas que transforman cuerpos accesorios y de todo para tu entrenamiento podremos lograr esas piernas firmes que tanto queremos en este verano para el primer ejercicio voy a comenzar con la reina de todos que es la sentadilla por supuesto me coloco con las piernas separadas no tan separadas solamente al ancho de la altura de las caderas y vamos a colocar nuestro pesito ahí me voy a ir abajo y luego arriba nada más sentadilla bien profunda lo más abajo que podamos con la espalda muy recta y este peso de esta pesa de active life que tiene dos kilos podemos hacerlo con una pesa de tres kilos o de cuatro kilos también y vamos a comenzar realizando unas 15 repeticiones no lo hagas muy rápido lento y sintiendo cada vez que subimos y cada vez que bajamos también para la segunda combinación voy a dejar la pesa un ratito aquí y lo que voy a hacer es aprovechar la resistencia que me va a dar la arena para hacer un squat más dinámico voy abajo salto y vuelvo esto va a seguir activando la zona del tren inferior siempre que entrenes en la arena hazlo con zapatillas nunca descalza y acá vamos a hacer 15 repeticiones esto reafirma las piernas tanto la parte frontal como la parte posterior vamos a ir ahora a nuestra siguiente combinación vuelvo a coger la pesa y que voy a hacer fíjate por favor comienzo de un lado y vamos a ver los pasos largos bueno no tengo mucho espacio acá pero es para que veas la muestra coloca la pesa paso largo al centro y camino hacia la escalera eso es nos vamos ahora al otro lado paso largo ajustando y manteniendo la espalda muy derecha ida y vuelta vamos a darle una más y así vas contando en un espacio tus pasos largos muy bien he quedado aquí en la escalera y que voy a realizar ahora la siguiente combinación una pierna va adelante la otra va atrás y me voy abajo ahí me quedo con una sola pierna se cuida que la rodilla no vaya a pasar la punta del pie y espalda recta y talón de la otra pierna va arriba vamos a hacer 12 repeticiones cambio del otro lado y les digo yo ya lo voy sintiendo ese gran ejercicio para las piernas abajo y arriba perpendicular al piso derechito el cuerpo bajo y subo cuidando siempre que la rodilla no vaya a pasar la punta del pie eso es completando acá nuestras repeticiones vamos a hacer una más arriba genial ahora me voy nuevamente a un desplazamiento más lateral para trabajar la zona interna de las piernas entonces voy a comenzar aquí la pesa igualmente hacia el pecho y voy en apertura derecho el cuerpo bajo me encuentro con las dos piernas paso largo y mira qué divertido poder entrenar las personas que están en la playa en estas vacaciones antes de iniciar su día pueden realizar esta rutina maravillosa para tener las piernas firmes firmes lindas en este verano repítela por supuesto una no descansas del primer circuito y lo repites tres veces más